¿Qué importante es reconocer la belleza y el talento de otra de tus compañeras? A veces se piensa que en la industria del entretenimiento hay competencia entre ustedes. Hay veces que ocurre, lamentablemente la sociedad nos apreció mucho a las mujeres con mucha mierda en la cabeza de que hay que competir y todo eso, pero no, hay que desmontar eso ya y dejar tantas tonterías, tenemos que apoyarlos, todo lo contrario. Oye, estar ahorita que platicábamos con Lola, decía que estaba bastante orgullosa de ti, porque representabas muy bien a las mujeres del poder femenino, del poder abierto, ¿cómo te sientes tú de eso? Que te vean así, estados con mujeres. Bueno, pues me encanta, ¿no? Porque también intento ser, bueno, al final creo que no tengo que ser como ejemplo de nada, pero sí intento ser un referente para mujeres que, bueno, que tengan sueños o que quieran tener las mismas oportunidades, derechos y tratos de los hombres. Entonces, me gusta como ser un referente o como animar a las mujeres a que abajen su voz y que busquen el hecho por su lugar. Eres una mujer súper grande, pero también bellísima. ¿Crees que eso te ha ayudado a tener todavía más puertas estas? Algunas me las ha abierto y otras me las ha pegado. Sí, sí. ¿En qué aspectos te han cerrado en la puerta? No, bueno, que al final se puede tener, pues a veces, bueno, una cara te puede abrir puertas, pero también te puede cerrar otras por juicios o, bueno, que no encajan por ciertas cosas. ¿Qué opinión te merece que otra mujer también talentosa y exitosa diga eso de ti? Bueno, es que a Dana la adoro, es un dúo, y tuvimos una rata muy especial en el cliente. Ya llegamos un montón de tiempo sin vernos, pero nos reencontramos hace poco, de hecho, y fue como si me hubiera pasado. Oye, pero ¿qué piensas ahora de esta polémica con Dana? ¿Qué piensas de esta polémica con Dana en los Latin Grammys? Pues habló en inglés y algunos la criticaron. No tenía ni idea de que hubo polémica, pero ella puede hacer lo que le dé la gana y puede hablar en alemán si quiere, ¿no? Parte de Showbiz, ¿no? ¿El qué? Parte de Showbiz. ¿El qué? ¿Que hablen inglés? Claro, no, que critiquen, que digan... Ah, sí, es parte de, ¿no? Es lo que hay lamentablemente. Oye, es tan atractiva y es tan una industria como, por ejemplo, la televisión, el cine. A veces se habla mucho ahorita con el fenómeno de MeToo sobre algunas mujeres que sufren de acoso o abuso sexual. ¿Cómo le haces para blindarte de alguna manera para que esto no te ocurra? He tenido suerte. Bueno, y también, no sé, al final si me hubiera una situación de esas, uno nunca sabe cómo reacciona, ¿no? Pero bueno, creo que tengo como la mente preparada para que se ocurra. Bueno, espero saber reaccionar. Pero bueno, también es cuestión de que te toque o no te toque. Y por suerte, a mí no me ha tocado, pero lamentablemente es algo que ocurre día a día todavía en esta posición. Y ojalá cada vez esté menos silenciado y cada vez se denuncie más y se señale más a los que cometen más esos acosos, esos abusos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver.